Bien, seguimos con esta segunda cápsula y pues hacer el perfil de egreso y el diseño curricular hay que reconocer que no es una tarea sencilla. Es algo complejo porque involucra muchas decisiones, involucra a muchas personas y por tal es algo que toma tiempo y es complejo. Se necesita consultar, discutir, reunirse y se necesitan algunas iteraciones probablemente antes de obtener un resultado con el cual estamos bien satisfechos. Y esas iteraciones pues pueden estar distribuidas en el tiempo, ¿verdad? Después de un semestre, un año, dos años, etc. Podemos estar reevaluando y tomando nuevas decisiones de acuerdo a los resultados que estamos viendo. Y es normal, ¿verdad? Siempre pasa eso. Es muy raro, bueno, por lo menos no me ha tocado ver una carrera que no tiene ningún ajuste que hacer. Entonces, el diseño es un diseño, como le decía, backward, ¿no? Al revés, cuando estamos pensando a las decisiones en qué necesitamos para lograr el perfil de egreso, pues empezamos siempre con los outcomes al nivel más alto, al nivel carrera. A veces la institución, la universidad puede imponer algunas competencias para todas sus carreras. Eso me ha tocado verlo. Entonces, por eso aquí en esta gráfica, en esta figura podemos ver que a veces los Intended Learning Outcomes que vienen de la institución, ¿verdad? Pero lo más probable y lo más común es que están identificadas a nivel programa, a nivel carrera. Y claro, luego eso se va a transmitir adentro de los cursos, de las asignaturas. Y cada asignatura, pues tiene, está dividida o en módulos o en unidades o en pedazos, ¿no? Más o menos que tocan algún aspecto de una o más competencias. Y claro, cada lección, ¿no? Día tras día, ¿no? Y generalmente los estudiantes cuando llegan, eso es lo que ven, ¿no? Ven la punta azul y no tienen necesariamente una visión muy global de lo que queremos hacer con ellos al terminar la carrera. Entonces, por eso quizás sería importante comunicarles esa información, informarles, ¿no? A qué sirve, qué estamos haciendo cada día en cada asignatura, dónde se ubica en el perfil de egreso, etcétera, etcétera. O tener algún documento que indica eso. Yo he visto algunas universidades que hacen cápsulas videos y explican cada competencia, a qué sirve y cómo la vamos a estar trabajando. En fin, esa es decisión propia de cada universidad. Entonces, las decisiones que son propias a cada programa, a cada carrera, vamos a poder organizarnos y ver cómo, ¿no? Cómo nos vamos a organizar. Entonces, ¿cómo están ustedes organizados? ¿Utilizan objetivos de aprendizaje, resultados de aprendizaje, competencias u otra cosa, ¿verdad? En lo actual, en la situación actual. ¿Cuál es la estructura habitual de sus carreras? Hay cursos, módulos, asignaturas, otra cosa. A veces, ¿no? Podemos tener un proyecto que sirve como eje de desarrollo de los conocimientos, de las habilidades, de las competencias. En fin, hay que ver cómo estamos estructurados y luego tomar decisiones si queremos seguir así o hacer ajustes o cambiar por todo. ¿Cómo están distribuidas las competencias? ¿Por naturaleza, genéricas, disciplinares, transversales, etcétera? ¿O por año o semestre, etcétera, etcétera? ¿Quién decide del perfil de egreso y de las competencias? ¿Es algo que se va a imponer o tienen alguna libertad para diseñarlas? Y si existe un mecanismo de acreditación, también eso puede influir en las decisiones, ¿verdad? Bueno, hay que acordar que no es suficiente sustituir los objetivos específicos por las competencias. Es decir, ya se nos acabó, ya el trabajo ya se terminó. También recordar que no elimina los conocimientos y los saberes. Eso no es cierto, porque necesitamos los conocimientos y los saberes para poder ser competente. Y no degrada la formación de los estudiantes. Básicamente, dos cosas a recordar. Principalmente es una herramienta, ¿no? El perfil de egreso es una herramienta. Forma parte de un enfoque más amplio. Vamos a verlo en la próxima cápsula.